El negro, el negro, perra subasorca El negro, el negro, perra subasorca El negro, el negro, el negro, perra subasorca El negro, el negro, perra subasorca El negro, el negro, perra subasorca Oiga de veras dos, que bonito que nos gusta sonreir Yo soy, primero me presento Me presento porque así debemos de ser Donde quiera que vayamos nos presentamos Yo soy el burro de la costa No es apodo, es característica ¿De qué? ¿Por qué? A ver, ah, está Mira, primero A ver, ¿de dónde vengo, no? Miren esto Y estos maestros me dijeron, no, va a estar un auditorio Un sonido potente Miles de gentes Y luego me trajeron para allá, el maestro ya me quería llevar para allá Yo creo que me quería violar por allá Por el mismo precio quería todo Y no Y se le ve la cara Mira, los que son morenitos Y así como vean Y sobre todo los pito chicos Caliente que son, caliente que son Sí, sí, sí Entonces Como dice aquí el compañero Primero me presento Miren, yo vengo De Puerto ¿Sí? Van a conocer Salgan chingados Quieren ir a Estados Unidos No conocen Vayan allá Miren, antes en Puerto Era bonito Era poquito, ¿saben por qué? Porque antes en Puerto Oiga Las muchachas de antes Oh, supeño Usaban unos trajes de baño Así como el que traigo Así grandote Así con olana y todo La señora A unos chicheros grandote ¿No? Ahorita todo chiquitito Usted va fuerte, escondido Miren, antes ¿Cómo? ¿Cómo era la diferencia de antes Que el calzón de la abuelita? Ustedes se han de acordar Ustedes se han de acordar ¿Cómo lavaba la abuelita el calzón? Lo echaba Uno, ¿eh? Uno en el lavadero Le echaba ese detergente Estaba a tallar Y se acababa el pelma, cabrón Lo se acababa Y lo tendía ¿Ya? ¿Cómo la calzona ahorita la muchacha? ¿Me lavaba? No me lo meta, la vago 你啊 ¿Y se seca, boy Ahorita El negro, el negro Pelazo es un marzo El negro, el negro Pelazo es un marzo El negro, el negro Pelazo es un marzo Ay y en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odiento este grande Pero cuando él se ríe Siempre pelazo es un marzo ¡Ay, ay, ay, ay! Y siempre pelazo es un marzo ¡Ay, ay, ay! Y siempre pelazo es un marzo ¡Ay, ay, ay!